Tenemos la canasta básica más barata, molida de res, a sólo 77 pesos el kilo Sí, 77 pesos el kilo Tenemos la canasta básica más barata, molida de res, a sólo 77 pesos el kilo Sí, 77 pesos el kilo Tenemos la canasta básica más barata, molida de res, a sólo 77 pesos el kilo Sí, 77 pesos el kilo